El día de hoy lo voy a llevar por uno de los recorridos más emblemáticos, históricos y provechosos que alguna vez hice en alguna ciudad del mundo. Imagínense una ciudad con comida rica, gente amable y con historia profunda. En las entrañas de la Ciudad de México hay un poco más de lo que ustedes ven en la superficie. Y el día de hoy lo comprobé, dando un tour histórico por el centro de la ciudad y navegando un poco más a lo largo de la rica historia que tiene esta ciudad y este país. En el video de hoy vamos a ver un poco cómo nació la ciudad. De dónde viene y por qué es lo que es el día de hoy. Bienvenidos a la mítica Ciudad de México. Bienvenidos a Textonitlán. ¿Lo pronuncié más o menos? ¿Textonitlán? ¿Sí? ¿Quién le dijo a usted buenos días cuando están hermosos? No son buenos. Estamos yendo a encontrarnos con unos chicos que me ofrecieron un tour histórico del centro de la Ciudad de México. ¿Cómo negarme a eso? ¿Está? Buenos días. Buenas con todos. Buen día. ¿Tenés buen trabajo? Estoy aquí con los guías. Yo soy Jesús. Y Jacqueline. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué son? Nómata Urbano. Nómata Urbano. Somos un proyecto mexicano de caminantes, de viajeros. Bueno, ¿de solo caminantes? Bueno, la idea es como recorrer la ciudad, pero meterse un poquito más a las entrañas de la ciudad y conocerla más de fondo. Ah, bien. Ese es el objetivo. Esta avenida se llama Eje Central y va desde el sur hasta casi la salida a Estado de México. O sea, es como que la arteria de la más importante. Una de las más importantes porque aparte atraviesa el centro de la ciudad. Llegas al Zócalo, a estos lugares que también son de mucha historia que ya te contaremos. Entramos a una de las partes del centro porque es una zona muy comercial. Y cada una de las calles está dividida por comercios. Está la zona de iluminación, la zona de hidrofanitarias. Y vamos a entrar a uno de los mercados más importantes de la ciudad de México, que es el mercado de San Juan. Y ahí puedes encontrar comida de lo que quieras, ¿no? O sea, carne de iguana, ¿no? De jabalí, sí. Arañas, sobre todo vamos a ver. Como para que nos demos la vuelta, conozcas y a ver qué empezamos a probar. Sí, lo que sucedió es que... Pues, digo, muy cercano a la colonia, la gente se empezó a salir de las ciudades, de la ciudad central. Y muchos de estos edificios empezaron a quedar abandonados, ¿no? Por eso podemos ver, digo, edificios de muy buena calidad, pero en condiciones, este... Deplorables. Deplorables, exactamente. Pero si tú te das cuenta, digo, puedes ver la parte de abajo que es mucho de comercio. Pero si volteas a ver la totalidad del edificio, te vas a dar cuenta que hay unas joyas arquitectónicas increíbles. Imagínate esto, todo dar a toda máquina, ¿no? Imagínate con... Sí. Desayuno mexicano, ¿eh? Desayuno de campeones. Yo le dije que son las doce y media de la noche en Singapur. ¿Por qué no? Primera vez que la pruebo, ¿no? La vida probada, está bien rica. Yo solamente la vida probaba modelo y corona. Pero está bien rica, está sabrosa. Está sabrosa. Entonces, el mercado de San Juan se caracteriza... Sí, particularmente por cana exótica, mariscos e insectos también, ¿no? O sea, es parte del chiste, ¿no? O sea, es parte del mercado, sí. Croma. Cachicroma. Ajá. ¿Cuál es ese? Es este. Uh, mira. Es un escarabajo de Colombia. ¿Y se come así como si fuera... Sí, como si fuera gotana. Sí, sí, sí. Como una papita, algo así. Una sal y sal, un poquito de sal. ¿Y cuál es el que más te gusta a ti de todo acá? El que más me gusta es la hormiga chikatana o el chinicuil. La hormiga chikatana tiene como un sabor, un chocolate amargo, más o menos. Y el de chinicuil como una papita, es la pura cáscara del gusanito. No tiene otro sabor tan raro. O hasta el alacrán, incluso, muchos piensan que les va a saber mal o algo así. El alacrán es muy rico. Qué bonito es el amor. No traiciona ni condena. Solo llena el corazón. Qué bonito es lo bonito. Qué bonito es lo bonito. ¿Le cambia el sabor al insecto o no? ¿Le cambia el sabor al insecto? Sí. O sea, ¿y al final se come el insecto cuando termina el mezcal? Algunos lo comen y otros... No, lo dejas así. Pero asurra todo el alcohol, ¿no? El insecto también. Sí. Ah, ¿cuál es el más extraño que tengas ahí? Pongo que es de víbora. ¿Este de qué es? Víbora. ¿Tiene una víbora? Sí. ¿Cuánto cuesta este, por ejemplo? Mil pesos. O sea, ¿todos rondean entre los 800 mil pesos? Sí. Oye, dar muy tarde y perderme de los zones. Más chiquito. Esto es lo que es este. Café de especialidad en México. ¿Este de qué parte es? Este es un café de Oaxaca. Un natural de Oaxaca. ¿Son productores, no? Oaxaca, sí. Oaxaca, Chiapas, Veracruz. Son como de los estados que tienen más producción de café de Tabasco. De bici, la cosa era de bici, ¿no? Los tacos de canastas, los más famosos son que están en bici, es un bicicletero, trae la canasta. Y obedece es otra versión que ya está en puesto, ¿no? En puesto físico, ¿no? En una canasta y luego con bolsitas de plástico para que se hagan como sudaditos. Y hay de diferentes rellenos, entonces vamos a probar. ¿Cuál es tu favorito? A mí el de papa. ¿El de papa? Ese es el favorito. El clásico es el de chicharrón. ¿El chicharrón? Chicharrón de frijol, sí. Son el rato. Entonces son tacos de canasta de chicharrón, que es el más clásico. Que normalmente lo reparten en una bicicleta. Están sabrosos, sabrosos. Aparte son muy generosos con el relleno también. Como en todo el mundo y en las grandes ciudades, hay un barrio chino. Y ahorita estamos en el barrio chino de la Ciudad de México. Son solamente estas tres cuadras de restaurantes, negocios, artesanías. Sí, mucho producto que traen. Y ya tú compras para ti. Sopas instantáneas. Ah, eso es lo que le gusta mucho, ¿no? Sí. ¿Estos son min pao? Han pao. ¿Pan al vapor? Han pao, pan al vapor. Han pao. ¿Dónde? ¿Relleno de qué son estos? 50 sabores diferentes. Sí. Son dulces. 50 sabores diferentes. 50 sabores diferentes. Exactamente. ¿Cuál me recomienda usted? Para probar. Número uno es todos. Blueberry, Nutella, chocorrol, fresco con crema. Pásele mango con queso. ¿Mango con queso? Sí, mango con queso. ¿Chocolata abuelita? Chocolata abuelita, chocomenta. Tengo hasta cajeta, dulce de leche. ¿Cajeta en países es otra cosa? Dulce de leche. Bueno, sí. ¿Pero dónde eres? ¿Pero dónde eres? Sí, peruana. También se dice cajeta. ¿Cajeta se dice cajeta? Sí, ya te dice cajeta. Maestro, ¿y por qué? ¿Usted tiene sentencia china o algo chino? De sentencia más o menos aquí tengo 50 años viviendo. Conozco todo el barrio chino. ¿En serio? Te lo conozco. ¿Y por eso? ¿Hace cuánto está el barrio chino ascendado acá? En el 1962. Sí, yo en ese edificio viví 21 años. Y de ahí me fui a Ojo de Agua a casar con mi esposa. Ya. Por aquí tuve viviendo 21 años. Todavía no existió. Esta era una calle vehicular, no era peatonal. Hace 20, 25 años. Y recién la han hecho peatonal. Sí. Este pan aquí en el restaurante era dumpling. Era el de chasiu. Xiumai. Xiumai. Es chasiu. Xiumai es el más chiquito. Es que me huele chino, está más o menos por ahí. Sí, xiumai es el más chiquito. El dumpling es el tamaño. Claro, ese es ese. El original no lo tengo, pero sí lo vendo. Es de pollo, es cerdo, se llama cerdo agridulce, pollo agridulce, cebollín y frijol. Era blanco. Sí. Pero el mexicano es más abusado. Vamos a montarle colores. Vamos a... Más barato como las tortillas. Ah, sí. A ponerlo como... Hacerlo como las tortillas. Jampao mexicano, eh. Miren, es tremendo. Este, tengan cuidado que siempre viene con una base de papel. Está vieno como mermelada de fresa. Está bueno. Interesante, eh. Estamos ya en Bellas Artes, está el Palacio de Bellas Artes y junto al Palacio de Bellas Artes está la Alameda Central. Este fue un espacio público, entre comillas, que se hizo en la época de Porfirio Díaz, que fue un presidente que tuvimos en fines del siglo XIX. Pero cuando Porfirio Díaz hizo la Alameda Central, estaba hecho únicamente como pensando para la clase, para la clase más adinerada. Y no podías entrar, estaba custodiado por policías. Y para poder entrar tenías que venir de traje y usar zapatos. Este, y la gente que era la gente del pueblo, la gente indígena, los tenían alrededor porque no podían entrar descalzos, ¿no? Pero era únicamente para la gente del arte y sociedad. Sí. Este árbol aquí que se veía muy robusto es el árbol tradicional mexicano, que es el aguehuete. Era conocido por los indígenas como el árbol anciano, ¿no? El abuelo, que era como que representaba para ellos como la conexión de los tres planos cósmicos, ¿no? Que era el inframundo, la parte terrestre y la parte celestial. No era un árbol sagrado para los indígenas. ¿Ven eso ahí arriba? Aquí abajo ven los pétalos, violetas, lilas. Ahí también. Y van a verlo en muchos lugares de la Ciudad de México aleatoriamente. Es lo más lindo caminar por acá porque hay mucho verde. Y son las acarandas, o jacarandás, como le digas. Y están en muchas partes de la ciudad. Y ahorita en primavera comienzan a caer sus hojas. Por lo visto, pintan las alameas o las calles de un violeta maravilloso. En general de todo el centro es que se hizo sobre una zona lacustre, digo, Tenochtitlán, ahorita que vamos a llegar. Estaba fundada sobre un islote, pero dentro de una zona, de un lago. Y cuando llegaron los españoles empezaron a desaguar y a construir sobre este espacio que era un lago. Y actualmente, como la parte natural sigue siendo un lago, una zona lacustre, el edificio con el peso que tiene de mármol, pues está generando un hundimiento en toda la estructura del edificio. Digo, muchos edificios del centro, incluso si caminas, vas a ver que están ladeados o las fachadas ya están rotas, precisamente porque está habiendo un hundimiento. Y dice, ¿no? Hay gente que dice que en algún momento la Ciudad de México va a desaparecer porque el lago va a retomar su posición, ¿no? Y la zona, la ciudad se va a inundar. Si vemos la parte de arriba, Henry, la parte verdosa que se ve, a esa parte se le conoce como mansardas, es parte del lenguaje arquitectónico, pero venía de un arquitecto francés que era mansard, ¿no? De ahí viene el nombre, mansarda. Pero originalmente, pues digo, en Francia se utilizaba para que la nieve se escurriera, ¿no? No generara peso en la estructura y debilitar el edificio. Pero, pues digo, en México, como en la época de Porfirio Díaz se tenía esta intención de afrancesar las cosas, pues se empezó a utilizar ese elemento formal del lenguaje arquitectónico, no tanto por el funcionamiento que tenía que era para la nieve, sino más bien como por el referente formal, cultural, ¿no? Para que se viera, exactamente, un tema estético, para que se viera francesada la ciudad, ¿no? Cositas, cositas que tenemos en Latinoamérica y que todavía no entendemos, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿no? O sea, de nuevo, si ves este edificio, o sea, es una chulada de art decó, ¿no? O sea, ves la parte de abajo y se ve medio maltratado por la parte comercial, pero si volteas a ver la fachada, o sea, en su momento debe haber sido un edificio de art decó increíble. Y así está lleno del centro, ¿no? Sí, así está lleno, ¿no? Tanto de edificios coloniales o de la época neoclásica, pero también esos de inicios del siglo XX, ¿no? Que fue un poco más pegadito a la revolución. La imagen se volvió cuando... La imagen me gusta muchísimo porque es una superposición. Está aquí la parte de la catedral, estamos de frente. Y nosotros estamos aquí atrás, ¿no? Veníamos caminando por esta calle detrás. Y lo que me gusta es que hicieron la superposición de cómo estaba el Templo Mayor, ¿no? O sea, estaba la base central y los dos adoratorios, ¿no? El de Tlaloc y el de Huitzilopochtli, que era la orientación oriente-poniente, ¿no? Es un poco como lo que es padre porque mucha gente luego no visualiza cómo estaba aquí el Templo Mayor, ¿no? Pero esta imagen como que nos ayuda muchísimo a entender cómo estaban las estructuras puestas aquí en la ciudad. El cuenta es que aquí había un edificio. Tuvieron que derrumbarlo para poder excavar todo y hacer visible toda la estructura del Templo Mayor. Que en terreno, lo que yo supongo es que abajo debe haber más cosas aún, ¿no? Sí, todavía. O sea, debajo del edificio debe haber muchas más cosas, pero... Pues el proyecto este del Templo Mayor, sí se han metido en algunos edificios. Por ejemplo, han agarrado la parte de los patios y han hecho excavaciones. O sea, hay fragmentos, ¿no?, entre los edificios en los patios que han estado recuperando espacios. Incluso aquí, este edificio que está enfrente, que se conoce como el Palacio del Marqués del Apartado, adentro del patio, donde está la escalera, hay un trabajo de excavación. Porque hay una, pues parte de lo que era el centro ceremonial de Huitzilopochtli. Entonces, por eso es que la estructura del Templo Mayor era eso, ¿no? Era esta base piramidal que representaba el Puatepec. Estaban estas serpientes e incluso en la parte baja de la estructura estaba una escultura de la Coyolxauqui, que fue la escultura que encontraron cuando estaba la excavación del metro. Era un disco muy grande y representaba eso, ¿no? Lo que estaba representando era el nacimiento de Huitzilopochtli. Entonces, si vemos en el sitio, todavía está la piedra de Coyolxauqui. Está en la parte de abajo. Y lo que estaba haciendo era representar ese momento, ¿no? En el que nace Huitzilopochtli, que es el dios mexica. Y es un poco como conmemorar el surgimiento del poder del pueblo mexica. Y entonces, pues Moctezuma ya sabe que va a llegar, ¿no? O sea, él había tenido ciertos presagios que le habían avisado que en algún momento el pueblo mexica iba a caer. El 8 de agosto 1519 llega Hernán Cortés, ¿no? Y le avisan, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Están llegando a la ciudad. Y Moctezuma, pues yo digo que la complejidad, ¿no? O el momento psicológico que de haber vivido, pues a veces iba a haber sido una cosa muy fuerte. Porque él ya sabía previamente, ¿no? Que iba a morir el pueblo mexica. O que iba a terminar, ¿no? El imperio. Y, pues sale de esta zona, ¿no? Sale de la zona del Templo Mayor. Y empieza a caminar hacia la parte de allá, que es actualmente la zona de Tlalpan, la avenida de Tlalpan. Porque era una de las avenidas que conectaban con la parte sur, ¿no? Con otro de los pueblos indígenas que existía. Y allá estaba la salida, ¿no? Hacia esa entrada, que es por donde llega Hernán Cortés. Y entonces Moctezuma hace este recorrido, sale del Templo Mayor, camina hacia allá para encontrarse con Hernán Cortés, ¿no? El 8 de agosto 1519. Hernán Cortés, hay escritos de él o muchos relatos en donde cuenta que él cuando llegó y vio Tenochtitlán se sorprendió porque era una ciudad desarrollada en su contexto. Había comercio, había una estructura de gobierno, había maneras de trueque también, ¿no? Entonces, en realidad, llegó a una ciudad ya desarrollada. Y eso le impactó y decía que incluso era mucho más grande que Venecia, ¿no? Nuestra ciudad. Más bello. Más bello. ¿En serio? Igual de bello que Venecia. Igual de bello, ¿no? Sí, porque era una ciudad lacustre, ¿no? O sea, que en Europa, pues la ciudad era Venecia, ¿no? El referente. Y como llegan aquí y ven la complejidad de esta ciudad, pues también les sorprende, ¿no? Buen día, gustan cooperar. Gracias, gracias. Buenas tardes, gustan cooperar. Muchas gracias. Buen día, gustan cooperar. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Buen día, gustan cooperar en casa. ¿Cuánto tiempo tienes que hacer? Como un año, hasta eso. No mucho. ¿Lo heredas o de la familia o lo compras? No es rentado, digamos. ¿Rentado? Ajá. ¿Y al día te va bien? Ya sabe, días buenos, días malos. Depende de tu ritmo. Ajá, depende mucho. Por lo menos esta temporada, pues está a bajar. Mucha suerte. Gracias, gracias. Este punto es súper interesante porque aquí es donde llegaba el límite de la ciudad, bueno, del centro ceremonial. Aquí estaba la entrada. Y de aquí salía la calzada, que era la calzada de Tlalpan actualmente, que conectaba con los pueblos del sur. Y, digo, es muy interesante esta esquina porque este es el museo de la Ciudad de México. Pero aquí queda muy claro lo que sucedió, que fue que destruyeron las pirámides o tomaban las esculturas como material constructivo de los edificios coloniales. Y en esta esquina se puede ver que hay una escultura de una serpiente que se utilizaron como base para levantar este edificio. República de Salvador y Pino Suárez era donde estaba la entrada. Y exactamente en este punto es donde Cortés y Moctezuma se encuentran por primera vez. Por aquí está el hospital de Jesús, exactamente, el hospital de Jesús. ¿Y eso qué tiene que ver el hospital de Jesús? Pues fue el primer hospital que se levantó en América Latina. ¿En serio? Ajá, sí, que fue aquí el hospital de Jesús. Y todavía da muy buen servicio. ¿En serio? Y muy barato. El hospital junto a esta iglesia son los primeros edificios que se levantaron. ¿Tú de dónde vienes? De Perú, de Lima. Ay, qué gusto venirte a encontrar acá también. Y acá dicen, mira, acá descansan. Exactamente. Y entonces trajeron los restos porque Cortés pidió que lo traigan a Nueva España. Y lo interesante es que pide que lo enterren en esta iglesia, que es el lugar donde se encontró con Moctezuma. O sea, de manera muy simbólica, el lugar donde él se encuentra con Moctezuma y se forja el mestizaje, la cultura mexicana. Él mismo pide que lo traigan a este punto, pues que fue donde dio inicio a su gran aventura. Como un simbolismo, ¿no? Exactamente. Del nuevo mundo. Exactamente, de crear este nuevo pueblo, ¿no? Mestizo. Yo para mí mismo. Ah, ¿no? Él hace tours, él hace tours. Pero, ¿por qué lo vienes acompañando? Ah, porque supimos que venía para México y le quisimos dar este recorrido. Ay, qué bueno. Sí, para que conociera un poquito más. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Qué dices? Y adentro está una placa, ¿no? Este, al lado de la cruz, atrial, bueno, más bien de la cruz, está la placa donde dice que están los restos de Hernán Cortés. Nos hemos alejado un poco del Zócalo, del puro centro de la ciudad. Nos hemos venido para Tlatelolco. Perdón, perdón mi Natwold. Todavía no lo hablo muy bien. Estoy intentando. Pero miren, miren qué lindo. Miren qué lindo tienen aquí las ruinas de una pirámide. Tienen un inglés al fondo y un edificio atrás. El contraste de modernidad con prehispanidad es lindo. Es muy curioso, muy interesante. Y como lo ven, está vacío. No van a ver mucha gente por acá. Yo creo porque estamos lejos de la zona más turística. Y aparte estamos cerca de Tepito. Para los que conocen, pues, Tepito es el barrio puján, bravo, picante, como quieran llamar, de la ciudad de México. Este lugar donde estamos tiene una carga significativa, históricamente hablando, en la ciudad de México. Aquí fue donde Coactemo fue capturado por los españoles. Fue como que el último lugar de resistencia de los indígenas. También, ¿ven ese edificio de aquí? Pues, en el año 1968, cuando fue la protesta estudiantil acá en Tlatelolco, pues, hubo desapariciones forzosas por parte del gobierno contra los estudiantes. Y los edificios que están en la periferia, pues, para muchos sirvieron de guarida para que los militares no los agarraran. Pero también los que les daban refugio a los estudiantes corrían riesgo de si eran encontrados por los militares escondiendo a estudiantes, pues, desaparecían a todos. Y otro hecho trágico fue el terremoto de 1985, donde muchos edificios también de aquí. Y fue una de las mayores tragedias naturales aquí en la ciudad de México. Entonces, Tlatelolco tiene mucha historia. Porque es uno de los puntos centrales donde se conservan registros arquitectónicos de los tres momentos que ha tenido la historia del país. Por un lado, las ruinas de Tlatelolco, que representan el periodo indígena, el periodo prehispánico. Después, la iglesia y el colegio de Santa Cruz Tlatelolco, que habla del periodo virreinal, de la llegada de los españoles. Y, por último, conjunto habitacional Tlatelolco, que es este momento, modernidad, dentro ya del México, que era independiente y revolucionario. Por eso es que en este espacio se conservan estos tres momentos históricos. Salimos, ¿eh? Nosotros hemos pasado de un lugar a otro, pero miren en qué lugar estamos. Es un taco de escamoles. Y los escamoles eran una comida que se utilizaba en el México prehispánico. Y era una comida exclusiva para el gobernante, para el Tlatelolco. Esos son los huevos de la hormiga, es la hueva de la hormiga. Y lo preparan y era una comida exclusiva. Son huevos de la hormiga. Era un manjar para los gobernantes. ¿En serio? Huevos de la hormiga. Estoy comiendo escamoles. Bueno, ¿eh? Es marquísimo. Es marquísimo. Ese lo conocemos como aguachile. Bueno, es camarón crudo, pero está curtido en limón con salsa. Esa costumbre es agarrar un pedazo de tostada, servirlo en la tostada y comérselo así. Para eso. ¿Qué tal de picos? Unas tortillas para acompañar. El tuétano es el huesito de la res. Es de la res, ¿verdad? Y de qué parte de la res es. De las piernas. De la izquierda. Está como la espinilla, ¿no? De la izquierda o de la derecha. De la izquierda. ¿De la izquierda? A quien le encanta y a ella que le... ¿Lo bollas o lo amas? Sí. Pero lo tienes que probar. Es esto. La embadur, ¿no? Y agarro para rastro, ¿no? Está riquísimo. A mí me gusta. Está bueno, está bueno, está bueno. Sí. ¿Está bien? Bueno, sí. Pues bueno, Henry. ¿Dónde hemos terminado? Sí. Vamos a terminar el recorrido en este punto, que es el Monumento a la Revolución. Y, pues, digo, lo hacemos parte del recorrido de manera muy simbólica. Esta estructura que estamos viendo aquí fue una estructura que en realidad iba a ser el edificio del Senado. El Senado de México. Sí, exactamente. El Senado de México. Hizo el proyecto completo y se iniciaron las obras, pero con motivo de la Revolución. Que fue lo que platicamos un poquito, que se generó por la opresión que había hecho Porfirio Díaz. Hace el levantamiento armado del pueblo y las obras se detienen. Pues tiempo después, estaba entre la disputa de si se terminaba el edificio y decidieron dejar el Monumento de manera simbólica. O sea, tiene más de 100 años. Sí, 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 sí. La estructura tiene más de 100 años. Y al final se decidió dejar la estructura simplemente como un símbolo de la Revolución. Una característica que tiene el pueblo mexicano es precisamente el tema de la resistencia. Ya lo vimos que en su momento el pueblo mexica fue un pueblo resistente. Después vimos que el último punto de resistencia indígena fue Tlatelolco. Y lo capturan, como platicábamos, en Tepito. A ver, de Mercado, de Mercado Guerrero, hemos venido aquí para el conocidísimo barrio de Tepito. Yo leí que la frase de aquí es Tepito existe porque resiste. Que era este pueblo, el pueblo bravo de México. Y que al final tiene esta carga simbólica, que es donde se queda significado. El momento en el que el pueblo indígena cae frente a la invasión española. Y toma esas características. Todo este pueblo indígena que es conquistado y gobernado se queda viviendo en estas periferias. Que se vuelve todo este anillo de resistencia mexica. Y al final la Revolución es lo mismo. Es una resistencia que se hace frente a una opresión de un gobernante. Que se manifiesta de manera simbólica en esta estructura en la que estamos. Y donde al final se propone hacer esta plaza que es un espacio público precisamente para todo el pueblo mexicano. Te esperamos que lo hayas disfrutado, Henry, ¿no? Sí, por toda la verdad. Y que así como tú lo viviste, ojalá mucha de la gente que nos acompañó, que nos está viendo en el video, también se anime y pueda hacer este recorrido, ¿no? Y meterse a las entrañas de México y conocerlo un poquito más, ¿no? Desde adentro, desde la raíz. Y tenemos otros gustazos de que vengan y se acerquen a nosotros. El proyecto de Nómalo Urbano. ¡Paz! Muchísimas gracias, gracias a todos. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho desde la Ciudad de México. Saludo. ¡Viva México! No, me voy a borrar el video. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! ¡Viva México!